El primero, vamos a poner el pollo en una banda, la banda va a transportar el pollo en una calentadora, o sea, simulando una calentadora. Va a tener dos, tres minutos para que el pollo se caliente, después de ello el proceso va a seguir, la banda va a seguir girando y va a caer en un recipiente donde vamos a tener ya lo que son los motores para desmenuzar.